¡Adeo! 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 La institución educativa gloriosa y emblemática Agustín Camarra de Anta se complace con su presencia y les da la más cordial bienvenida en este día tan especial para nuestros estudiantes del nivel primario y del nivel secundario, en donde la tradición e historia se enorgullece y transcurren sus días vestidos de flores con pajarillos cantando y susurrándole al viento la llegada de la primavera. Desde esta gran nación de belleza y de confort, de libertad y de igualdad, desde aquí, mi nuevo hogar, Perú, te quiero cantar. Con el más fervoroso sentimiento de orgullo por ser peruanos, entonemos las sagradas notas de nuestro himno nacional. Somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre ¡Adeo! 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 Que ser libres, libres, que ser libres, que ser libres por siempre los Dios, a su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacó, que rendimos al Dios de Jacó, al Dios de Jacó. Sobre ti deseamos lo siempre, seamos lo siempre, y entreguen sus luches, sus luches, sus luches el sol. Que forthremos al voto solemne, que la patria al eterno elego, que partremos al voto solemne, que la patria al eterno elego. Que forthremos al voto solemne, que la patria al eterno elego. A continuación, entonemos nuestro himno al colegio Gloria a la impoluta del saber Gran antorcha de la ciencia y el deber Jorgadora del progreso cultural Eres tú o colegio sin igual En la ciencia y el deporte brillarás Y en el arte, el trabajo y las letras Serás siempre oro, fama y perdón Esta tierra de bollosa traición En el campo, en el campo, en el campo y en la barra Serás luz y margen de esta juventud Que marcha pujante a ser por venir Con la voz de gloria y felicidad Adelante, adelante juventud Siempre viva y vigorosa Busca y abra tu grandeza Con tus fuerzas y bandas La juventud de un ser no se mide por los años que tiene Sino por la curiosidad que almacena Cederemos las palabras de presentación Al profesor Anastasio Fredicus y Laura Coordinador del área de tutoría Señor director, subdirector, estimados maestros y maestras Queridos estudiantes Hoy celebramos una fecha muy importante y especial El día del estudiante Se eligió esta fecha en homenaje a la primera gesta Por la reestructuración universitaria De la Universidad Nacional San Antonio Amar del Cusco En 1909 Con la finalidad de fomentar la educación y la libertad de niños y jóvenes Por este motivo, la coordinación de tutoría Hemos preparado este justo homenaje Si hubiera alguna dificultad durante el programa Sepan pasar por alto Muchísimas gracias La primavera es esa época del año En que las alegrías del corazón humano Se reponen todas las noches Cuando la fresca brisa acaricia tu cara Y el corazón solo sabe que algo grande está por suceder Tendremos en estos momentos Un espacio musical propiciado por la señorita Marielena López Chávez Son las mañanitas que cantaba el Rey David Celebrando en este día al alumno en especial A distancia felicitamos a todos desde el hogar Por lo que estamos viviendo todos a nivel mundial Este día del estudiante te queremos recordar Que tú eres muy importante para la sociedad Por Facebook y redes sociales Hoy te vienen a saludar Directivos y maestros Y todo el personal Estudiante Agustino Entusiasta de corazón Festeja hoy este día Con la familia en el hogar La estación favorita del mundo es la primavera Todas las cosas parecen posibles en el mes de septiembre A continuación tendremos los saludos de profesores Tutores de los diferentes grados y secciones de nuestra institución educativa gloriosa y emblemática Agustín Gamarra Tendremos los saludos de los docentes nivel primario Les deseo un feliz día del estudiante A todos los estudiantes agustinos En especial a los niños del primer grado del aula Solidaridad Les quiero mucho niños Pronto nos volveremos a ver Queridos niños y niñas Desearles muchos éxitos en este día del estudiante Que sus sueños y sus expectativas se cumplan Los quiero mucho La profesora Mariela Dávalos del segundo generosidad Queridos estudiantes de la institución educativa Agustín Gamarra Hoy es un día muy especial para todos ustedes Porque hoy celebramos el día del estudiante Quiero mandar muchos saludos para cada uno de ustedes En especial a mis queridos alumnos del segundo grado aula responsabilidad Que lo pasen muy lindo en este día maravilloso Les mando muchos besos y abrazos Feliz día del estudiante Paz y bien queridos agustinos Hoy recordamos y celebramos un día muy especial Como es el día del estudiante Un saludo fraterno a todos los estudiantes agustinos En especial a los niños y niñas del segundo grado honestidad del nivel primario Deseándoles que tengan un maravilloso y hermoso día Porque ustedes son la alegría y motivación de nuestra labor diaria Un abrazo a la distancia Podrán cortar todas las flores Con el doctor Barnard Si piensas que estás vencido Lo estás Si piensas que no te atreves No lo harás Si piensas que te gustaría ganar Pero no puedes No lo lograrás Si piensas que perderás Ya has perdido Porque en el mundo encontrarás Que el éxito comienza Con la voluntad del hombre Todo está en el estado mental Porque muchas carreras se han perdido Antes de haberse corrido Y muchos cobardes Han fracasado Antes de haber su trabajo empezado Piensa en grande Y tus hechos crecerán Piensa en pequeño Y quedarás atrás Piensa que puedes Y podrás Todo está en el estado mental Si piensas Que estás aventajado Lo estás Tienes que pensar bien Para elevarte Tienes que estar seguro De ti mismo Antes de intentar ganar Un premio La batalla de la vida No siempre la gana El más fuerte O el más ligero Porque tarde o temprano El hombre que gana Es aquel que quiere poder hacerlo A continuación Tendremos los saludos De profesores Tutores De los diferentes grados Y secciones De nuestra institución educativa Gloriosa y emblemática Agustín Gamarra La educación La educación No cambia el mundo Cambia A esos estudiantes Que van a cambiar El mundo Feliz día Del estudiante Agustino Especialmente Para mis chiquitos De primero A Con mucho cariño Vuestro tutor Muy buenos días Estimados estudiantes De la educación educativa Agustín Gamarra En especial Quiero saludar A los estudiantes De primero B Y decirles Que no se dejen Llevar por aquellos Que dicen Que estudiar Es perder el tiempo Si estudias Estarás preparado Para la vida Nunca consideres El estudio Como una obligación Sino como una oportunidad Para insertarte En el bello Y maravilloso Mundo del saber Que estas palabras Calen en vuestros corazones Y les deseo Un feliz día Del estudiante Gracias Paz y bien Queridos estudiantes Del primer grado Sección C De secundaria Hoy A la distancia Celebramos Un día Muy especial El día Del estudiante Les envío Un cariñoso Saludo Para felicitarles Por todo El esfuerzo Y dedicación En nuestros estudios Y con la bendición De nuestro creador Y la virgen María Espero lo estén pasando Muy bonito Junto a vuestros Familiares Feliz día Del estudiante Querido estudiante Agustino En este día Tan especial Quiero expresarles Mis sinceros saludos A cada uno De ustedes En especial A mis estudiantes De primero de Felicito a todos Ustedes Por su perseverancia Y esfuerzo En estos tiempos Tan difíciles Que nos ha tocado Vivir Son ustedes También quienes Se han reinventado Durante estos tiempos De pandemia Un abrazo Cariñoso A la distancia Y no dejen De sonreír Y brillar Con luz propia Así como El diamante Que son Queridos alumnos Del primero E Sepan ustedes Que el estudio Es la fuerza Que abre caminos Al conocimiento Y la sabiduría Quiero desearles Muchos éxitos Feliz día Del estudiante Gracias El camino De la juventud Lleva toda una vida A continuación Tenemos La participación De la profesora Arcelín Mendoza Huamán Quien se hace presente Con un momento musical Escuchémosla Lleva toda una vida A continuación Tendremos los saludos De profesores Tutores De los diferentes Grados y secciones De nuestra institución Educativa Gloriosa Y emblemática Agustín Gamarra Música Música En este día Tan especial Y diferente Queremos desearles Lo mejor Y que a pesar De la distancia Los llevamos siempre En nuestros corazones Es por eso Queremos que recuerden Que son lo más importante Para nosotros Hoy y siempre Feliz día Del estudiante En especial Para los alumnos Del segundo B En este día Tan especial A pesar De las circunstancias Un reconocimiento Especial Queridos estudiantes Del segundo C Por su perseverancia Y participación Estoy orgullosa De ustedes Son y serán Los más importantes Para nosotros Los docentes Feliz día Para cada uno De ustedes Queridos estudiantes Del segundo D Hoy jueves No quiero pasar Por desapercibido Sino desearlos Desearlas Que lo pasen De maravillas Y como siempre Han demostrado Perseverancia Sigan estudiando Ya que un lápiz Pesa menos Que una pala Señoritas Y jóvenes En este día Tan especial Les saludo A todos los estudiantes Agustinos Especialmente Al segundo grado Sección E Deseándoles Que vuestros Planes Proyectos Se hagan realidad El pueblo Peruano Te necesita Queridos estudiantes De la institución educativa Agustín Amar Reciben el cordial saludo Por este día tan especial Que es el día Del estudiante Y quiero mandar saludos En especial Para mis estudiantes Del segundo grado Sección F A seguir luchando Por vuestros sueños Por vuestros ideales Que los caminos Pocas veces Están llenos de rosa La mayoría Están de espinas Pero a pesar De esas circunstancias Tenemos que afrontar Y cumplir Con nuestros sueños Muchas gracias En el corazón De todos los inviernos Vive una primavera Palpitante Y detrás De cada noche Viene una aurora Sonriente Acto seguido Tenemos Las palabras centrales A cargo De la maestra Raquel Taña Loaiza Coordinadora De tutoría Recibámosla Con fuertes aplausos La coordinación De tutoría Y todos los tutores De la institución educativa Agustín Gamarra De la provincia de Anta Departamento del Cusco Tenemos el grato honor De celebrar El día del estudiante Agustín El día del estudiante Conmemora A los seres humanos En su rol De estudiantes Y estudiante Es una persona Que se dedica Al aprendizaje Y al manejo De la Del conocimiento En una disciplina Ciencia O arte A nivel de nuestro planeta Esta celebración Se realiza En diferentes fechas En nuestro país Se celebra El 23 de septiembre Fecha que está relacionada Con el día de la primavera Con el día de la primavera Asociada Con la esperanza Los estudiantes Reverdecen la esperanza En la sociedad Esta pandemia De esta pandemia Del coronavirus COVID-19 Se han cambiado Las aulas Por las pantallas De los celulares Las laptops Las computadoras La plataforma De aprendo En casa La programación De TV Perú La programación De radio Otros medios Como el Meet El WhatsApp Las videollamadas Etcétera En razón Al estado de emergencia En el que Se ha ido Viviendo En esta fecha Queremos hacer llegar Nuestro más Ferviente Saludo Y reconocimiento Al esfuerzo Que realizan Nuestros Estudiantes Tanto del nivel Primario Y secundario De la institución Educativa Agustín Gamarro Adeanta Por lograr Sus aprendizajes Pese a las Dificultades De conectividad Que aún Se mantienen Y queremos Motivarlos Para que Sigan trazando Sus objetivos En su vida Estudiantil Pues es sabido Que los estudiantes Tienen ese Ímpetu De generar Cambios Y recuerden Quien estudia Y maneja Información Conocimiento Es poco probable Que sea engañado Quiero desearles Un feliz día Estudiantes Agustinos Muchas gracias El día En que el señor Creó la esperanza Fue probablemente El mismo día En el que Creó la primavera Seguidamente Tendremos La participación Especial De tus docentes Quienes con mucho cariño Prepararon Esta hermosa Danza La participación ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al video. 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 ¡Suscríbete al video! 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 a todos ustedes que sus deseos, sus anhelos, sus objetivos y metas se cumplan. Feliz Día del Estudante Jóvenes, en especial a los alumnos del quinto grado B. Muy buenos días queridos estudiantes del glorioso Colegio Agustín Gamarra de Anta. Quien les habla es el profesor Rodolfo Bomampilco, del área de Arte y Cultura, y también tutor del quinto grado C. En este día muy especial, que es el 23 de septiembre, les deseo un feliz Día del Estudiante a cada uno de ustedes. Señores alumnos, tengan ustedes muy buenos días. En este día tan especial que es el Día del Estudiante, me dirijo para saludarles cordialmente a todos ustedes, especialmente a los alumnos del quinto año de él. Desearles pásenlo un bonito día, que es vuestro día hoy, Día del Estudiante, Día de la Juventud y Día de la Primavera. Jóvenes estudiantes del Colegio Agustín Gamarra, un saludo a todos los chicos de nuestra institución por el Día de la Juventud, por el Día del Estudiante, en especial a los estudiantes del quinto grado E, que son mis tutorados. Éxitos en todo. ¡Adelante! Nuestra gloria más grande no consiste en no haberse caído nunca, sino en haberse levantado después de cada caída. Finalmente, las palabras de agradecimiento a cargo de un estudiante de nuestra institución. Muy buenos y cordiales días, señor director, señor subdirector, estimada plana docente y queridos compañeros de la población educativa Agustín Gamarra de la provincia de Andrés. En representación del municipio escolar, estamos agradecidos con los maestros y maestras que nos realizaron este lindo ágape que nos hacen sentir tan bien. Y realmente, como no, también estamos agradecidos por el esfuerzo que ustedes dan y el empeño que ponen ustedes en instruirnos por el buen camino y enseñarnos a discernir el bien y el mal. Forjándonos profesionales de bien. Y realmente, estamos agradecidos con ustedes, maestros. En representación del municipio escolar y de la población educativa Agustín Gamarra de la provincia de Anta, estamos agradecidos con ustedes, queridos maestros, que nos dan y nos enseñan el buen camino. De esta manera, el personal jerárquico, docente y administrativo hace un merecido homenaje y saluda a cada uno de los estudiantes por su día. Gracias y será hasta una nueva oportunidad. ¡Feliz día, estudiante Agustino! ¡Feliz día, estudiante Agustín Gamarra de la provincia de Anta,